¿Sabemos cuánto extrañas la emoción en Hurricane Harbor, Ostepec? Hola, soy Mariana y hoy les tengo una gran noticia. Sí, tenemos fecha de apertura, pero antes, es importante que sepas que en Hurricane Harbor, Ostepec, tu seguridad es siempre nuestra prioridad número uno. Y hemos desarrollado un plan integral de nuevas medidas de salud y seguridad para nuestros visitantes y colaboradores. Primero, se requerirá que todos los visitantes hagan una reservación para una fecha específica de visita en sixflags.com, diagonal, reserve. Al limitar el número de personas en el parque, todos tendrán más espacio para moverse y mantener una sana distancia. Si tu llegada al parque acuático es a través de nuestro programa de transporte, para tu seguridad implementamos un protocolo de desinfección en nuestras unidades. Además, asignamos lugares con sana distancia perfectamente señalizados. Al abordar y descender de la unidad, no olvides utilizar el equipo de sanitización. Todos los visitantes y colaboradores deberán portar cubrebocas adecuadamente cubriendo nariz y boca mientras estén en el parque. Las únicas excepciones serán niños menores de dos años, personas con problemas respiratorios y mientras disfrutes de las atracciones acuáticas. Si no cuentas con cubrebocas, puedes comprarlo en la entrada principal. Utilizaremos innovadores sistemas de imágenes térmicas para tomar la temperatura, así como escáneres de seguridad para la revisión de bolsas sin contacto, agilizando la entrada al parque de visitantes y colaboradores de manera segura. De acuerdo con los lineamientos publicados por la Secretaría de Salud, implementamos protocolos de sana distancia con señalizaciones claras que muestran dónde pararse en las filas de espera al ingresar al parque, baños, restaurantes y las atracciones acuáticas. Se te permitirá permanecer con tu grupo pequeño de amigos o familia, pero te pedimos que respetes a los demás manteniendo una sana distancia. Y para tu comodidad, contaremos con zonas de descanso donde podrás quitarte el cubrebocas momentáneamente. Tenemos estaciones de gel desinfectante a lo largo del parque, así como la entrada y salida de las atracciones acuáticas. También encontrarás estaciones de lavado de manos. Utilízalas frecuentemente durante el día como una parte importante para cuidar tu salud. Hurricane Harbor, Wastepec, es el único parque acuático en la región donde todas nuestras atracciones acuáticas cuentan con sistemas de filtrado de última generación. Se toman muestras y ajustes automáticos de cloro y pH cada hora, mismos que eliminan cualquier virus, bacterias y agentes patógenos. Desarrollamos nuevas tecnologías para reducir el número de transacciones en efectivo dentro de las instalaciones de nuestros parques. Y bueno, como sabemos que tanta diversión puede abrirnos el apetito, para reforzar la sana distancia, implementamos el uso de pedidos de comida en línea, por lo que deberás descargar nuestra app. En Hurricane Harbor, Wastepec, cumplimos con los más altos estándares de manejo higiénico de alimentos y bebidas. Nuestro super equipo de sanitización incrementará la limpieza y desinfección antes de la apertura del parque, durante la operación y al cierre del mismo. Esto incluye zonas de alto tráfico, baños, comedores, camastros, llantas, chalecos salvavidas y barandales de las filas. Tu seguridad y la diversión es algo que cada colaborador de Hurricane Harbor, Wastepec se toma en serio. No olvides reservar tu visita en sixflags.com diagonal reserve. Déjate sorprender con la diversión segura en Hurricane Harbor, Wastepec. Corte muy bien Mariana, muy bien equipo. Oye, no dijiste la fecha de apertura. Es verdad, seguimos en vivo, ¿me escuchan? Abrimos el 12 de septiembre. ¡Gracias!